Hola guamigas, aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un reno que de momento, de momento así en primera vista dices ¡Ay, qué zorro más bonito! Es un reno, ya le pondremos los cuernitos, ya lo arreglaremos, pero de momento te lo miras y dices ¡Ay, qué zorrito más precioso! O sea que estamos haciendo un dos por uno, ¿qué más queréis? Bueno, total, que si llegas aquí, chas, chas, y caes del cielo desde los mundos del internet ¡Hola, qué tal! Soy Esther, charlo un rato, tejo otro ratillo, nos lo pasamos de lujo, vamos a tejer ¡Eh, Chepón! ¿Ves lo que os decía? Visto así, dices ¡Ay, qué zorro más precioso! Me encanta y tal Pero va a terminar siendo un reno, mirad, bueno, esta es la idea, esta es la idea ¡Venga! Lo dejamos en la vuelta 23 y la vuelta 24 de punto por punto en blanco Y no me acuerdo en cuántos puntos estábamos, estábamos en 48 ¡Uy, calla que me aprieta aquí! A ver, no lo sé, 48 no, porque pasamos de 52 a 48 Bueno, pues ahora, como estamos en 48, que son 8, 6 puntos y una disminución Venga, vamos a probar la vuelta 25 de 6 puntos y una disminución Dejarme esto la calculadora, eh, por favor ¿Qué es? Venga, métele, no sé, no se abre El ituch, el ituch, ahora, iba a decir, no tucha No tucha, a ver, calculator, cal, cal, calculadora 48 entre 6, 8, pues sí, sí, 6 puntos y una disminucióncita ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, que estoy dándole con el este! ¡Ay, reinas mías! ¡Qué día llevo hoy! ¡Más majo! Me he despertado a las 7 de la mañana Así, ¡pam! Dices, ¿y ahora qué haces? Pues me he mirado vídeos de YouTube Así, directamente No tenía ganas de empezar, pero me he hecho mi rutina Y cuando he terminado, digo, venga, ahora bajas y empiezas Y luego hoy me digo a mí misma, ¿de qué vas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, me falta uno ¿De qué vas, Esther? ¡Tú métele! ¡Disfruta! Y me he quedado, me he quedado en el sofá Yo misma, conmigo misma, sin poder beber Pues se nos ha acabado la fuente de agua Usamos una fuente de agua de estas de oficina Como abajo Primero la compramos para abajo Esto ya os lo dije, ¿verdad? ¿Qué tenemos una fuente de agua? Un, dos, tres, cuatro, cinco De las de oficina Sí, de 19 litros Pues primero la... ¡Quietas! Esperaros, ¿eh? Que me he perdido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora toca la disminución Pues primero la compramos para abajo, para el despachito Y nos va de bien Y el marido dice Y el marido dice, oye, si compramos otra para arriba Es un poco feuna de ver La tenemos en el comedor Pero reinas, agüita fresca siempre que queremos ¡Ay, ay, ay, ay! Y no es... ¿Quién ha dejado? ¿Quién se ha olvidado de poner agua? ¿Cuándo ha bebido? Estas cosas que pasan en todas las buenas familias A ver, que me he perdido ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí, sí, sí ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Disminución Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Disminución Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, sí, ya Aquí cerquitísima de la nariz Cerquitísima Aquí ¡Hala! La disminución Pues venga Va que sigo Pues se nos ha terminado el agua Y una pereza, claro Porque antes los chiquets Nos lo subían el pisito este que hay Y suben de... Cada botella pesa 20 kilos 19 litros de agua más el envoltorio ¿Vale? O sea, una barbaridad Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y esto que os decía Cada botella 20 litros Pues antes nos la subía el chiquet Que venía a traernos Yo decía Oye, si no te importan No, no, no Faltaría más Estamos por esto No sé qué No sé cuánto Es muy majo Pero ahora Como no dejamos entrar a nadie en casa Pues nos tenemos que subir nosotras las aguas Reinas No sabéis lo que me cuesta Y hoy cuando lo he visto Creo que... A ver, otra vez Un, dos, tres Un, dos, seis Y hoy cuando he visto que no había agua Digo ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, qué pereza! Y es igual No he bebido Mirad que yo Me quejo del niño Que en cuanto Llega En cuanto se despierta Gluc, 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 gluc Pero yo últimamente Me estoy volviendo igual Igual que el niño Me despierto No me bebo un vaso entero de agua Pero un par de tragos bien dados Sí, sí, sí Que me meto entre pecho y espalda Sea así de maja A ver, reinas Ya hemos terminado Lo de los seis puntos Y una disminución Y estamos cerrando De golpe y borrazo Así punchy Punchy, punchy Ahora toca cinco puntos Y una disminución Que llevo dos Que llevo tres Que me lo apunto Esperaros un momento Y cinco Cinco Es la vuelta Veintiséis De cinco puntos Una dis Aquí estamos En cuarenta y dos Y ahora Estaremos en treinta y seis Estamos bajando A subir A bajar Pues es que Ir por ahí es tontería Pero mira Entre medias Estamos haciendo Un amigurumi Pues sí, sí Lo que os decía Más bien Me lo he pasado Me he visto dos o tres Vidietes Que normalmente Os diría A mis vídeos De crecimiento Personal De crecimiento Pa' aquí Pa' allá Que narices He descubierto Una youtuber Que me vuelve loca Me encanta Un, dos, tres, cuatro, cinco Disminución Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahora os la enseño Me acuerdo Como se llama Diana XL Me parece que se llama Ojo como me río Con ella Y además Para aprovechar el tiempo Tengo mucha costumbre De esto Yo esto No sé si lo hacéis vosotras O no lo hacéis vosotras Podéis hacerlo conmigo Claro Ahora os voy a enseñar Una cosa que os va a servir Espera Punto tres Punto cuatro Punto cinco Y le quedan las disminuciones Muy cerquita de la nariz No sé si me van a gustar Bueno va Disminución Ya tengo hecha la disminución Recordadmelo Ahora os voy a enseñar Una cosa Os voy a enseñar El canal de esta moza Que Oye Ábrete No sé qué abrir Ahora El canal de esta moza Que me hace reír mucho A ver Ponte pa' aquí Ponte pa' acá Lucat Ay 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 Ábrete Que lo he hecho mal Ah sí Métela Se llama Diana XL Vale Tiene Claro Tiene medio millón De suscriptores Más o menos como yo Igualito Bueno pues Me río bastante Con ella Y además Lo que os decía Ahora voy a ponerlo Sin voz Para Nada Para Habla de Habla de moda Hace mucho Como se dice esto Compra cosas Y luego hace Pues sus Hall Sus revisiones Sus no sé qué Sus no sé cuántos El que estaba mirando ahora Era Cosmética Primark A prueba Probando novedades de belleza Ya os digo Ahora ya Esto De ver cosas de crecimiento Personal Ha pasado a la historia Ahora como lo que tengo que aprender Es de modas Y de bellezas Y de historias de estas Pues me estoy mirando esta moza Pues reinas Mías Todas estas Cosas blancas Tienen sentido En la vida Aprovecharlas Aprovecharlas Pues Yo ves Este vídeo Por ejemplo Dice Habéis visto Donde he picado En los tres puntitos He picado En los tres puntitos Calidad Subtítulos Denunciar Ayudos Velocidad De reproducción Veis Le estaba viendo A uno Setenta y cinco Vale Si Si picháis Si apretáis En Velocidad de reproducción Veis Yo estoy en Uno setenta y cinco Esto es normal Y esto es Verlo más rápido Porque claro Este vídeo Ocupa veintiséis minutos Como los míos Que ocupan una hora Pues te lo puedes ver En lugar de veintiséis minutos Te lo ves en un cuarto de hora Y ya Quieras que no Es otra cosa Yo En por dos No Ahora No sé si me va a saltar el copy Espero que no me salte el copy Pero Le voy a poner Para que veáis Que se entiende bastante Yo estoy acostumbrada A estas cosas De hace tiempo Que los veo Depende de La velocidad Con la que hable El youtuber Pues Uno veinticinco Uno cincuenta Y si no Hasta uno setenta y cinco Esta Me parece que habla Suficientemente lenta Como para que le ponga Uno setenta y cinco Fijaros ¿Veis? Hablé Habla Hay otras cosas Que aún no he visto Déjenlo también Si les ha gustado el vídeo Denle like a tope Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos ¿Hais visto? Se entiende bastante Claro que no Yo creo que Se entiende bastante bien ¿No? Habla Un poquitín rapidín Pero se entiende todo Y entonces ¿Qué pasa? Pues que aprovecho el tiempo Reinas Que voy justa de tiempo Y tengo mucho por aprender Al respecto De bellezas Y estas cosas Y de cómo hacer Vídeos Divertidos Y Pues yo Yo Aprendo Ya os digo Un, dos, tres, cuatro Aprendo De todo el mundo Ahora Pues os digo Me he suscrito A este canal Y me he suscrito Me he suscrito A más canales A este del Diana XL Me hace mucha gracia Y luego a uno Que es Ahora no me acuerdo Cómo se llama Buscando tu estilo Ay Bus Bus Can Me parece que se llama así Tú Buscando tu estilo Creo que es este Ahora Sí Es esta moza Es esta moza ¿Veis? Tiene 235.000 Pues claro Es una señora Que es personal chopper De estas Y que te Y que te ayuda No sé qué Y Oye Bien 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 Tiene vídeos divertidos ¿Veis? Es del que Del que saqué Como Si tenía No, este no es Ah, no me acuerdo Ya tampoco me acuerdo Qué he hecho yo aquí Esperas un momento Un, dos, tres, cuatro, cinco Ah Ahora toca la disminución Pues me he suscrito A estos dos canales nuevos Y ahora todo el día estoy Mira que te mira Estas Estas cosas Que oye Así también tengo cosas Temas de conversación Que claro Que por ejemplo Esto Probando cositas del Primark Pues dices Vale, de acuerdo Os voy a parecer Un poco rara Las que Bueno Yo no sé si el Primark Está también en Sudamérica Pero Lo que sí seguro Es que donde vivo yo No hay El que tengo más cerca No te sabría decir Si es el de Barcelona O el de Zaragoza Sí Pero están ahí Ahí Y los dos están Pues a dos orillas Una hora y media Hasta que llegas al sitio Tan A la entrada De tanto Barcelona Como Zaragoza Más Todo el trayectito Que te lleves Hasta Me parece que está En Las Delicias ¿No? En Zaragoza El Primark En En Las Delicias Ahora no lo sé Bueno Ya me lo diréis Mi hermana vivió En el barrio De Las Delicias Un par de años Sí Y ahora claro Ahora vive en Barcelona Es que es una trotamundos Una trotamundos Bueno lo que iba Hemos terminado La Vuelta 26 Vamos a por la Vuelta 27 Que levanten la mano Todas las que en este momento Me estáis viendo A doble velocidad O a velocidad más acelerada Yo voy a parar ahora aquí Para que me digáis Yo Yo Levantar la mano Por el emoticono El simbólico Si no estoy en el ordenador El simbolito A ver Voy a poner aquí Notas A ver que nota me saldrá Ah Sale una Deprivado Aquí me voy a poner Una nota nueva Este simbolito ¿Cuál es el yo? Este Ya estáis haciéndolo Eh No me No me seáis Malo Este Uy que pequeño Se ve Por Dios Este La señora con la mano Levantada Todas Levantar la mano Sin vergüenza ¿Cuántas me estáis viendo Doblada En velocidad No me veis No me veis doble De mi No Pero me veis En velocidad Más Ricky Drown Ay De 36 Vamos a pasar a 30 Ahora estaba en la academia Que aquí de 36 Pasamos a 24 Y nos quedamos tan anchas Venga Cuatro puntos Y una disminución Decírmelo Tengo ganas de saberlo Que eso sepa probar Y decirme Cuántas me aguantáis Aún así De verme De verme doblada No pasa nada Eh Yo Ya os digo Yo todas las Todos los Todos los vídeos Que puedo Los escucho Así Con más Pues con el audio Más rápido Con el audio El vídeo Todo más rápido Oye Se aprovecha más el tiempo Y cunde Cunde Porque total Eh No lo sé Me da a mí Que sí Ah Os gusta eh Os enseño unas cosas Soy una magnífica Reina Mirad Ala ya está Esto A mí me da Que estoy ensuciando Lo veis sucio Como yo O soy solo yo Que de aquí Lo veo sucio Es que me da miedito Que el terciopelo este Desprenda Igual solo soy yo Eh O No lo sé Pero yo aquí veo Marranú Igual es que lo ensucie Por mi cuenta No no Esto desprende Esto desprende Voy a tener que aspirarlo Bien fuerte Porque esto desprende Of course Yes No me termina de gustar He tocado aquí Y luego me he venido Para allá Y desprende Desprende Bueno ¿Qué le vamos a hacer Hijas? No todo es perfecto En la viña del señor Ya Ya Si eso Es que no lo sé ¿Cuántos llevábamos? Cuatro ¿Verdad? Sí Cuatro Bueno pues nada Esto ha sido mi mañana Luego sí Sobre las nueve y media Ya estaba operativa Y trabajando Y a las doce Y a las doce Una cosita así Me he subido un poquillo Porque ya estaba cansadita Sí Me canso de trabajar Y me he subido un poquillo He hecho un media mañana Así contundentito Y he hecho también otra sesión De vídeos de esta moza Que tengo claro Tanto por ver Parece ser que está viviendo En Italia Sí Me voy enterando De a poquitos de su vida Y cuatro Me parece que es este Y ahora aquí toca Y bueno Me lo paso divertido Yo no sé si la conocíais Claro Habla de cosas Que A las que estamos Oye Parece que esté muy gordita La moza Pero está más delgada Que yo Tiene Es mucho más alta Metro Metro setenta y algo Es decir Yo Yo cuando mido Yo mido Metro sesenta y Seis Sesenta y Sesenta y cinco Sesenta y seis Depende si tengo Si voy Estresada o no Si vas estresada Te haces más pequeña Que lo sepáis Todos los nervios Se comprimen Y es un centímetro Más pequeña Tres puntos Una disminución Veinticuatro Ay que estrés Que cansancio Que todo Bueno pues a lo que iba Mide metro setenta y pico Y Y sus medidas De De esto Como Cada vez que Que hace algún Algún Compro En En esta tienda Online Pues nos dice Y dice Digo Mis medidas actualizadas Y reinas mías Y reinas mías Nada que ver Las suyas Con las mías Nada que ver Digo Uy pues Me da la sensación O sea yo Yo no te hacía Te hacía O sea La cámara la engorda Me da a mí Pues está más delgada Que yo Os lo prometo Y no lo parece Si si yo estoy más gorda Que ella De medidas Os lo prometo Lo que pasa Que si que me he dado cuenta Esto tengo que hacer un vídeo Esto tengo que hacer un vídeo De que tipo de cuerpo tengo De aquí Tengo que sacar Mucha información Porque Creo que Aunque te Aunque te gorda Que pete Está un poquillo Proporcionado Mi cuerpo Y entonces no se nota Tan gordencia Yo creo que va por aquí Creo mucho Que No me veis tan gordenci Porque está un poquillo Proporcionado el asunto Pero Esta chiquita Está más delgada Que yo De las tres medidas Que da Me parece que da 110 90 y algo No me acuerdo Y 130 y algo Del culamen Si eh De culamen Si Si tiene ella más que yo De caderamen Pero de los demás Yo tengo más que ella En todas partes Menos de Menos de Si Soy Soy Potenta Pues de esto voy a hacer un vídeo De que tipo de cuerpo tengo Y como Y como saberlo Y todo esto Porque Hay una ciencia Hay una ciencia Que te dice Bueno una ciencia Unos Unos calculines Y que te dicen Si te sale esta cantidad Sumando Multiplicando Dividiendo Restando Y todo esto Tienes este tipo de cuerpo Si te sale esta cantidad Sumando Multiplicando Ah reina Pues Yo ya me lo he hecho Y no he quedado No he quedado satisfecha Con el resultado Como iba a quedar yo Satisfecha con algo Pues no me da No me da Yo Ya Ya os hablaré De este tema Tengo dos vídeos Por haceros Súper interesantes Súper de verdad De Claro como ahora Estoy viendo Estas cosas Yo Yo ahora Claro Dos vídeos Tengo por haceros 29 En el canal De moda Belleza Hay todas estas cosas Es que todavía lo digo Con la boca así En plan Pijirigi Porque me cuesta Hablar de De moda Y me cuesta hablar De belleza Sin Como Sin avergonzarme Dos puntos Y una disminución Reinas mías Y luego le vamos a poner El relleno Por si no está moza El otro día Se lo decía Al niño Y al marido Eh ¿Qué está pasando? Eh Eso Ya me acuerdo Bajo por sorpresa Mi hijo Casi Casi me caen las lágrimas Bajo al despacho Salió de su Zulo De su habitación Y bajó Al despacho El niño Os pegó Un susto Cariño ¿Qué haces aquí? Y claro Y me pilló En mi rato De esparcimiento Yo viendo Una Una youtuber Aleatoria Pero de belleza Y me dice Mami Estás viendo Una señora Que se está maquillando Y yo Es que me dio vergüenza Me dio vergüenza Y le dije Bueno Sí Y me puso roja Es que Que os diga Me dio vergüenza Y luego le dije Mira cariño Eh Me da vergüenza Es que se lo dije directamente Digo Me da vergüenza Que Sepas que veo Estas cosas Pero Quiero aprender Y si tengo que aprender Pues primero Tengo que preguntar A quien sabe Y segundo Pues tengo que informarme Por lo tanto Pues me vas a ver Más veces Eh Viendo Vídeos Eh De belleza De maquillaje Y de estas cosas El niño lo comprendió Estupendamente Pero el marido Todavía se ría Ahora Y digo Pues no te rías Porque tengo vergüenza Me da Vergüenza De verdad Pero mucha Y intento normalizarlo Eh Intento poner El volumen fuerte Si estoy en la cocina Para que El niño Eh Porque ya El niño está hasta el moño De la marca personal De crecimiento Empresarial Y de cosas de estas Y ahora Pues claro Ahora me está escuchando De Cómo ponerte Un primer O que es Un O para que sirve Cada una de las brochas Claro Es que Me diréis Que el temita Pues intento ponerme Un volumen Suficiente Para yo oírlo Mientras está El fuego Friendo Y estas cosas O mientras yo estoy Terminando De lavar platos Que quieras Que no Hay mucho ruido Y tienes que poner Los auriculares O sea El altavoz Bien fuerte Ay Reinas Que ahora Sabéis lo que iba a hacer ¿No? Empezar la siguiente vuelta Y no toca Ahora toca Ahora Ahora toca Relleno 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 Neno Tiririri Oh Que poquito me queda Que poquito Venga Métete para adentro Uy He empezado Otra bolsa nueva De relleno He empezado Otra bolsa nueva De relleno Reinas mías Veinte litros Bueno Veinte kilos Que se han ido Ya otra vez Es una Bueno Muchas gracias Por comprarme Relleno Si Cien euros No Ostras Cien euros No Cien gramos Un euro y medio Ahora si que lo estoy diciendo bien Cien gramos Un euro y medio Y entonces tiene relleno Para parar un vagón Pero claro Cada vez que me pedís Un kit Pues viene O con sus Cien gramos De relleno O con sus Cincuenta Y creo que tengo Algún kit Que es El relleno Es simbólico Y entonces le pongo Veinticinco Pero la mayoría Son o cien O cincuenta gramos De relleno Y estos eran Los restitos De De la última De la De la bolsa vieja Siempre queda En las esquinitas Y Me lo había puesto Para mí Y ahora Se me han terminado Todo esto es lo que Me tengo para mí Espero que me llegue Y si no Pues tengo aquí El saco nuevo Hay saco nuevo En la oficina Tengo que hablar De Farala También Reinas Que me reí Por favor Mirar Que mono Le queda Aquí abajito Que abajito La nariz Si ya ves Y ya ves aquí Habrá vuelto Habrá puesto Habrá puesto Alguna vuelta De punto Por punto Yo no Yo he sido Muy heavy Pero me encanta Me encanta Que bonito Tengo que ponerle más relleno No porque aquí Porque aquí me entra Porque aquí me entra el dedo Con una tranquilidad Veis Ahora os voy a mostrar Que todavía necesita Más relleno Porque si hace hueco Veis que hace hueco Aquí hace hueco Me cabe el dedo Ay Me cabe el dedo Tranquilamente Y mirar Si me cabe Y me cae Imaginaros Me vengo En re de seguida Ahora venga Voy a buscar más relleno Con la bolsica Del relleno Venga ya no pongo más Porque si no Tardaré Ahí va La vida Tardaré Venga Domi Abajo Arriba Tiririririririm Arriba Abajo Tiriririririraro Venga esto Uy que me he pinzao Os lo podéis creer Que me he pillicao la teti Uy que daño me he hecho Ay Al ponerme el micro Que es este De corbatilla Que emoción Que emoción Me he pescado Me va a salir una A verme yo Una rojez Uy que pellizco más tonto Madre del amor hermoso Como estoy Bueno hijas Eso es lo que hay Veis como entra tranquilamente Este relleno aquí Que bonito Me gusta mucho A mi me asemeja un zorro No os lo voy a negar Que esto le podría ser el señor zorro Pero bueno Es el señor reno Cabezón Cabezón Y precioso Y que sí Que es bonito tú Así Cabezón Pero bueno Aquí le van a venir Las orejitas Y aquí le van a venir Las Renizas Las Que lo cerramos del todo Lo dejamos así Lo dejamos en 18 Oye lo dejamos en 18 Somos unas valientes Voy a dejar margen de costura Voy a cortar Y ya tenemos la cabeza hecha Mañana Porque ahora ya Ha visto la hora que es Mañana Nos vamos a poner Con los pies Del mozo Que los voy a hacer distintos Pero aparta para allá A ver si Puedo Así Pero de momento Me gusta mucho Ves queda muy bajita La naricilla Pero me gusta Me gusta mucho Podríamos haberle Ahora estoy en modo academia No, 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 no Me gusta lo que he hecho Y punto Y se acabó Finiquitado hasta aquí Y mañana haremos pierna Así Como te lo digo yo Pero se la vamos a hacer Completamente distinta No me termina de gustar Que termine así Dos piquitos No Bueno Completamente no Pero Que tenga forma Que tenga más formilla Si no Bueno Ya me decí Bueno Decídmelo rápido Porque si no Ah no Que ahora voy muy al día Venga va Vamos a contestar Comentarios Que tengo muchas ganas Que estoy muy feliz Que ayer estaba al día Oh Que maja Va esta chica Siempre Venga reinas mías Con las gafas Que todavía No me he arreglado Ni me he comprado Unas nuevas Nada No he hecho nada Del tema gafas No llego No Bueno no salgo No salgo de casa A ver si es que Y además Ya os digo Que el trigger este Tigger Tigger Como se llame Me va de esa mano De A de esa mano Mira Mariluz López Mariluz López Dice Cuarenta y más Esto es Que Que os dije Decirme Cuarenta y más Y luego decirme Que me he hecho Que tratamiento Me he hecho Tratamiento Ya sabéis Que no es un tratamiento Porque ya os lo expliqué ayer Pero Esto Bueno Mariluz Esto López Dice Cuarenta y más Yo quiero ir a la pleca Y hacerte un abrazo Darte un abrazo Estoy traduciendo Y es Certe una abrasada Que es La traducción es Hacerte un abrazo Y no donarte una abraza Bueno es igual Lo que esto Que Yo también Oye Una sesión de Abracitis Cuando ya se pueda Ahora iba a decir Una sesión de abrazos Con vosotros Me haría ilusión Pero Ahora no Ahora no Yo creo que la primera Las primeras personas A las que me gustaría Hacer un Un abrazo De estos espachurradores Cuando ya se pueda Cuando Nos digan Estamos libres Estamos bien Somos felices Van a ser mis hermanas Mirad Esto a prioridades Vosotras no Va a ser mis hermanas Luego Va a ser mi cuñada Mi suegra Mi suegro Todos Los peques Igual van todos Los peques Y después la cuñada Todos Todos Los que no sean Tan peques Claro es que El sobrino Se va a Barcelona A vivir Durante Cuatro años De carrera Como mínimo Quieras que no Que mayor se nos hacen Pues Y luego Vendréis vosotras También tengo ganas Y abrazaros Pero Keep calm Anca rion Anca rion Mucho Luego dice Monserrat Hernández Cuarenta y más Así me gusta Y dice Yo si puedo El año que viene En el Aplec Te buscaré Estás estupendo Trequetrón Pues si reinas El año que viene Porque este año Pintan bastos Luego está Lenny Que nos da besitos Nos dice Hola Shakira Katie Angel Marisol Pink Y besos En la muñeca Juana Parte 3 Luego más Lenny Más Lenny Nos dice Hola En el poner Pelo rizado Con silicona Y nos dice Muy bien También Lenny Nos da besos En la muñeca Juana Parte 6 Y nos dice Muy bien Muchas gracias Reina Luego tenemos A Gisela Guerrero Que dice Esa nariz Está espectacular Me encanta Hoy ya no me gusta tanto Suelta pelusa Pelusilla negra Y entonces Negro sobre blanco Y además Creo que La he arrastrado yo Al ir tejiendo He tocado la nariz Luego he arrastrado Hacia la parte blanca Y le he hecho Un manchurrón Yo creo que Este manchurrón Aspirando Con la aspiradora Se va a ir Este es un manchurrón De pelusa Yo creo que Aspirando Se va a ir Igual La No 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 Estoy feliz Con otros colores Más oscuros Esta nariz Quedaría mucho mejor Así a primera vista Queda una monada Y de vez De hecho Es simplemente Que me molesta a mí Que el peluito este Se mueva Se mueva Mal Muchas gracias De todas maneras Gisela Olín dice Ja ja No mujer No me enfado Me gusta Que me lo digas Dice Ja ja Te quiero mucho cariño Yo también Es que cuando me voy A ver Igual que cuando me confundo Tenemos a Encarna Que nos dice Esther Que te ha saltado Una vuelta Es de verdad Es Que se da cuenta Luego Cuando me voy Tenemos a Olín Dice Y nos deja Es verdad Oye pues a cada uno Lo suyo Pues cuando me voy a ir Le pido permiso Y disculpas a Olín ¿Qué pasa? Ja 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 Un besazo Olín Luego Marta Que nos hace medio fuet Dice Olín Nos ha dejado solas Pero la oímos de fondo Ah eso sí Eso sí Pensar Que vosotras Me estáis escuchando Pero yo Cuando hablo Hablo sola Y a mí me es igual Hablar sola Con pinganillo Que por cierto Me he pegado un pinzazo aquí Que de unido Ay Me entiende Ay Pues sí A mí me es igual Hablar sola con pinganillo Que sin pinganillo Porque en este momento En esta habitación Estamos solos Sí Estamos solos Hablo en plural Porque hay bastante Mosquito Tengo unas piernas Que Mosca Mosquito O lo que le quieras decir Tengo unos Unas picadas de mosquito De estas así Uy Hola He recibido los hilos Ay 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 Ahora lo miraré Ahora lo miraré todo Bueno pues a lo que iba Ahora me he perdido Totalmente Pues que yo estoy sola Ay es que ahora Cuando me ha bajado El El ese Ya me lo miro luego Ya me lo miro luego Dice Marta Madrid Más cosas Esther Para que no te cueste Tanto poner la nariz Y los ojos Puedes meter el ganchillo Y agrandar un poco El espacio Pues tienes razón Es una sugerencia Y vosotros Toda la razón Claro Pasas este Y ya se hace Che es que Que haría yo sin vosotras Luego que me acuerde Esto Luego que me acuerde Inata Si puden Dice Hola Digo presente Desde Argentina Me gusta tu simpatía Sus tejidos Y felicitaciones Lo intentaré hacer Saludos Ay que bien Inata Me hace mucha ilusión Luego está Susana Reina Que dice Hola Buenas tardes Hola Susana Marta sigue Con su medio Fuet Más Dice Que monería de reno Yo estoy terminando El pelo de Blancanieves Ya te enseñaré fotos Toma paciencia Marta está en la academia Y en la academia El curso Cinco Me parece que es Ah no me acuerdo Si es el cinco Hago Princesas Disney Y Me baso mucho En Blancanieves Y luego os doy Indicaciones Para hacer el resto En base A Blancanieves Hoy Reinas El pelo Se las trae Toma paciencia Te voy a poner Un corazoncito Para paciencia Y luego dice Si vivimos La experiencia Depilatoria El grupo Se llama Amistades peligrosas Amistades peligrosas Juegos en la arena Ni no ni no Ni no Ah esta Esta era Canciones Un poquillo Picantinas Eh Un poquillo Rollo Como La barbacoa Igualito Igualito Que la barbacoa Perdonarme Pero habla de chirlas Y de todo De todo De verdad Eh Un fatal Un fatal A ver Que si Voy a hacer una cosa Voy a hacer un pausón Y vuelvo enseguida Ahora vengi No os vayáis Ya estoy aquí Tenía que solucionarle una cosa Claro que tengo puesto La hija La madre de Uy dime Uy dime como te llamas Porque Eh Tu hija Me envió el comentario El El Ay mañana lo diré Tu hija me envió el contacto Y ponía Abuela Digo claro Pero yo no sé Como se llama Y he puesto La ma La hija No La madre de Y entonces Tengo el nombre de tu hija Ya me dices Por whatsapp Como te llamas Y hemos estado whatsappeando Que pasa O tengo que tener a las clientas satisfechas Que me he confundido de color Y en lugar de un De un burdeos Que pedía Le envía un fuchsia Ya estoy cegatona Pues es que tengo Cometo errores Cometo errores Pero a veces Bueno a veces La mayoría de las veces Que yo cometa errores Eso os va bien ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a quedar con el fuchsia Que le ha llegado por error Y ahora mismo Le envió el burdeos O sea Tiene un dos por uno Tiene un dos por uno Sí Bueno Y entonces Claro Y llevamos como dos o tres minutos Charlando Que es también un plus ¿Es un plus? ¿O no es un plus? Pues tijas Que lo sepáis No soy infalible Mira que se envió el vídeo Que se envió no sé qué Que Pues Me he confundido Llevaba días Así sin confundirme Muchos Meses Meses Este fue Un error Luego me confundí Mira la última vez Que me confundí Creo que fue con Elvira Es que sí Elvira Que me he confundido contigo No me acuerdo No es que me confundiera Sino que me olvidé De añadir el relleno Creo que fue con Elvira Pero de esto Estamos hablando De hace Igual hace tres meses Pero soy infalible No Y entonces Claro Digo Es ella Lo teníamos que parar Teníamos que parar El billete aquí Y solucionarlo Esto Oye Cuanto antes Me he cagado Me he cagado Y ya está No pasa nada Vamos a seguir Vamos a seguir Por esto Os lo explico Por qué ha pasado aquí Y porque os lo cuento todo ¿Qué pasa? Comprarme igualmente la tiendita Y esperar que me confunda Y esperar que me confunda Porque si tenéis más ovillos Zosca Zosca Claro Mujer Yo intento no confundirme Porque va en contra En contra de mi De mi este De mi tiendita Pero oye Si la lío Pues ¿Qué vamos a hacer? Os quiere mucho Vamos a seguir Bizantil dice Hola Esther Mucho gusto verte Y este renito Quedará súper lindo También los arbolitos De navidad Están hermosos ¿Ves? Otra que opina Que estos arbolitos De navidad Van a caer Sí Me gustan Los dos Lo que pasa Que el que es De Tupperstray Se me va a hacer Muy pesado Muy pesado No voy a poder Hablar nada Un poquito Bueno No lo sé Pero el otro Sencillo Resultón Que cae seguro Venga Merche al corpón Dice Hola Esther Besotes y abrazotes Para ti Las aguamigas Luego nos pone Este señor Y dice Este emoticón Es un abrazote Ay Que re bonito Yo me pensaba Que simplemente Sonreía Pero claro Como tiene Las dos manitas Lo veis El emoji Pues dice Que es un abrazo Ay que re bonito Como me gusta Te lo compro Gracias Depilación Más pillado Más pillado Más pillado Merche No has puesto 40 y más Pero sé Por donde vas Muy bien Luego tenemos Otra rista Otra rista De Lenny Que nos dice Hola Que nos dice Ja, 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 ja Mucho rato Y que nos dice Muy bien En la muñeca navideña ¿Os acordáis de Renata? Que hicimos el año pasado Pues está On fire Luego en el coche Amigurumi Para ya ver O que hicimos Hace Oye Hace tiempo ya Dice Mil gracias Desde México He hecho un bocho ¿Qué es un bocho? Inspirado en tu cochecito Que es un bocho Te he hecho modificaciones Para que me quedara Pero tu vídeo Me ayudó En casi todo Comenzaré a seguir Tus vídeos Hoy le voy a poner Pues muchas gracias Muchas Gra 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 Y le voy a poner Que me encanta Que me encanta Venga va Que seguimos Jiji Jonquera Dice Muy inteligente Inteligente Dice Ay pero muy lenta Ay le voy a poner Un corazoncillo Pues sí que soy lenta Sí Luego está María Amalia Jiménez Que dice Hola Esther Hola guamigas María Amalia Que nos saluda A todas Luego María Amalia Otra vez dice Ja 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 Pues claro La culpa es nuestra Qué bonito el reno Estás diciendo Que la culpa es vuestra De que yo tenga Excesos de dopamina A saco fraco A saco francisquillo Pues tienes toda la razón Pues sí Y demás cosas Es verdad Algunas veces da pereza Pero como tú dices Cuando empiezas Con un Como te gusta En un segundo Te animas Un beso guapa Sí Y cosas que no Y cosas que no me gustan Y cosas que no me gustan Por ejemplo Bueno no Seamos sinceros Cuando tengo que hacer La contabilidad Y preparar las cosas Para la gestoría Digo Solo Diez Facturas Y hago las Diez facturas Luego me lo miro Me quedan todo Un montonazo así Me lo miro Digo ya está Hasta aquí Ja 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 Y solo hago Diez facturas ¿Qué pasa? Uy me dice Que me tengo que levantar Ya que hace Más de una hora Que estoy sentada Hacemos cinco minutillos más Y ya está Pero algunas veces En lugar de diez Que son las que tengo Programadas Y digo Venga va Solo diez Me hago hasta quince Y luego ya paro Que facturar Es un horror O por ejemplo Cuando Cuando tengo que Que fregar la cocina O fregar El baño Ahora El váter Me salía váter Váter Que fregar el baño Digo venga ¿Sabes qué? Solo Quita el polvo Solo quito el polvo Y cuando termino Y cuando termino Digo Ay es que hay Unos manchurrones Al quitarle el polvo Un manchurrones Venga va Friar un poquito Y esto no me gusta Nada 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 No me gusta No me lo paso bien No disfruto No Y eso sí que lo termino Y luego me miro Y Me miro el váter Me miro con cariño Y digo venga Que aquí nos sentamos todos Luego me Tengo Tenemos Ducha Y tenemos bañera La bañera está De adorno Y la ducha Sí que Es la que usamos más Y Yo Perdonar Pero soy una comodona Y tengo un rodex Una fregona Solo Solo para la ducha Y entonces Le pongo el producto A la fregona Mojo la fregona Y no me agacho Reinas Y esto me da una pereza Pues ¿Qué pasa? Yo Esto No sé si lo hace todo el mundo Pero yo frego La ducha con la fregona Y algunas veces La bañera también Porque eso de arrodillarme Y darle No me gusta Darme trucos Para hacer esto Porque a mí No me gusta Venga Catalina Gallego Dice Me gusta mucho Para mi nieto Y lo voy a hacer Siguiendo tus pasos Ay que bien Muchas gracias Catalina Esto lo dice En el dragoncito Oh madre del amor hermoso El dragoncito Que tiene más años Ya que mató salen Luego más María Amalia Que dice Jaja Lo que Lo que quieres Es una hostia amorosa Ay no Que dice osita A ver Quieto parado Lo que eres Es una osita amorosa Ay no 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 Osita eh Ostia no Ostia es de cascar Osita Es que Es que ya no hay excusa Lo he leído con gafas Esto es que ya no sé leer muy, 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 muchas gracias María Amalia Jiménez más cosas nos dice, dice me encanta el teddy, uy, dice yo lo tengo al lado de casa, sufriría si yo tuviese tiendas al lado de casa que sin coger el coche pudiese comprar alucinaría, no lo sabría hacer llegaría a casa siempre con cosas que no lo veis yo comprar, o sea salir de casa y poder comprar en la vida, lo único pues el Amazon y estas cosas, claro, por eso estoy tan on fire con las tiendas online, porque es que para comprar cualquier cosa, ni que sea el pan, tienes que coger el coche pero me encanta donde vivo, al marido lo tanto pero a mí sí, María Amalia dice ay, esto ya me lo ha dicho dice, sí, te vi el vídeo dice, te vi el vídeo de las cejas, yo también me lo vi estoy feliz mira en el en la muñeca de comunión y Dalia y Dalia Corro dice hola Esther, felicidades haces preciosidades soy de chalapa tengo amigas españolas que quiero mucho DTV Dios te bendiga un abrazo muchas gracias yo creo que DTV debe ser un Dios te bendiga ¿verdad? todo en mayúsculas y después un abrazo y además de México yo creo que sí que me digo yo tengo bendiciones estoy bendecida muchísimas gracias y Dalia Montserrat Ruiz nos dice hola Esther haces esperaros que no la entiendo ¿eh? dice enfasriure ah, es que pone enfas roures roures son robles dice me haces robles muy, mucho me haces robles mucho he estado he estado dudando un rato me haces robles esto es el traductor simultáneo el corrector simultáneo me haces roures me haces riure no roure riure entiendo me haces reír mucho cuando te tienes que marchar a buscar cosas que te olvidas y hablas de lejos a esto ya te podrás acostumbrar ay, Montserrat ya en catalán que hablo entonces estoy más sola entonces yo conmigo misma tengo conversaciones multilingües eso que quede claro cuando hablo conmigo misma normalmente me hablo en catalán pero algunas veces como acabo de suelto el pinganillo y tengo en la mente en castellano pues ya me hablo en castellano pero yo de todo es igual conversaciones multilingües luego dice Alejandra Costa buenas tardes Esthercita tejes hermoso que bonita muchísimas gracias mi reina luego María Fabre dice nos enseñarás a bordar la nariz es que ahora no puedo salir a comprar of course yes pero bordar la nariz a ver que me acuerde yo que hemos hecho con esta nariz puedes usar cualquier nariz bueno mañana hablamos al respecto de esta nariz ahora está yo pensando tenemos a la conejita coqueta que lleva una nariz de estas que la puedes tejer de arriba a abajo tranquilamente haciéndole un triángulo mañana si me acuerdo hago un te lo explico pero haces un triangulito vas tejiendo vas tejiendo un triangulito pequeño no hay ningún problema tengo que bordarle cositas porque debajo del morrito tiene una rayita y también tiene una rayita a cada costado de los ojos por lo tanto algo más le tengo que bordar por lo tanto si no te lo explico mañana cuando borde me voy a acordar cuando esté a borde no cuando borde Lenny nos saluda nos dice muy bien y nos dice hola hola en cómo dar movilidad a una cabeza de muñeca soy una artista luego Mirta se marca un fuet y dice la verdad es que te quedaron muy bien las cejas muchas gracias hija se ha hecho lo que se ha podido dice más cosas Mirta Mirta Binatea es verdad yo cuando no agarro el ganchillo en todo el día es porque me agarro me agarro la depresión o por el dolor de espalda que estoy tirada en la cama todo el día y extraño mi tejido y luego nos dice una P esto de la P es un misterio nos pone P un beso sí 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 tienes todísima la razón luego Mariluz López dice Esther a ver si un día explicas cómo funciona lo del link para comprar en Amazon porque lo probé y te envía a la página de inicio y no sé si lo compré a partir de ese lo que compré a partir de ese momento te da algo sí me da tú no te preocupes tú entras con mi link no hay ningún problema cómo conseguir mi link esto os lo explico un momento entras accedes a Amazon en lugar de acceder a Amazon picando amazon.es pues vas a tu canal mismo espera que voy a bajar el volumen porque había subido el volumen vas a cualquiera de mis vídeos por ejemplo el del renito 4 que es el último pinchas en el título pinchas en el título se abre aquí un montón de cosas y bajas 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 dice ah y si me quieres echar una mano compra en Amazon con mi link y entonces aquí tenéis un compra en Amazon con mi link vale he apretado y le digo abrir en Chrome no hay ningún problema vale me va al link de Amazon normal y con vale va lento hijas va lento va lento va Amazon cuando quiera normalísimo y corrientísimo y a partir de aquí durante las compras que hagas durante 24 horas después de haber entrado con mi link las traquea las las marca como compras donde yo he colaborado en en publicitar Amazon vale a vosotras os cuesta exactamente lo mismo no tenéis ni os cuesta más dinero ni os cuesta menos dinero os cuesta exactamente lo mismo y a mi me dan una mega comisión que no os podéis imaginar creo que es del 0,5% o menos pero podéis hacerlo oye no está de más son links traqueables y ya está y no tiene nada que ver con aceptar las cookies que sale aquí esto no tiene nada que ver es que es un link de es un tracker es una cookie son cosas del maravilloso mundo de la informática sí y y y de esta manera es la única manera que Amazon sabe que que yo he enviado a Amazon para que compren a estas chiquetas a todas vosotras comprar en Amazon con mi link no os cuesta nada está puesto en todos 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 mis vídeos ¿habéis visto como se llega? ¿habéis visto como se llega? esperar que lo voy a hacer pequeño cualquiera de mis vídeos ¿vale? pues le dais un clic en en todo el en todo el título ¡zasca! dais un link en todo el título y se abre aquí un montón de cosas si es que os digo tres patrones gratis cada lunes apuéntate a la cartita luego recibir mis vídeos en el WhatsApp mi página web es esta mi academia es esta mi tienda online es esta y tienes envío gratis a partir de 30 euros mi grupo de Facebook es este mi Instagram es este mi página de Facebook es esta y además el link de Amazon reina si lo tenéis todo miraros las descripciones siempre pone lo mismo es una descripción que ya me pone directamente el señor YouTube yo le dije al señor YouTube ponme esto y ya está y no tengo ni que escribirla yo ponmelo señor YouTube si, si, si y me hace caso no os penséis ¿os acordáis? cuando hemos empezado el vídeo había una señora que llevaba pintalabios en el morrete pues no sé ya no hay una señora con pintalabios en el morrete venga va me quedan tres comentarios y voy a dejarlo limpio otra vez no estáis emocionadas venga Mariluz ay este pues me quedan solo dos de Encarna y listo Encarna dice jaja Aolín ya se fue pero poco jajaja si mirad antes os hablaba de Encarna que tiene una misión en este canal y Aolín tiene otra y mira veis Encarna y Aolín ya se hablan oh que bueno y dice Encarna ay Jester que risa con la depilación parecías india pintándote la cara la batalla pintándote para la batalla yo soy buenísima tengo todos los mirar mirar ese vídeo porque es es para reírte voy a hacer dos más tengo dos más muy pensados muy pensados y creo que son útiles son útiles no solo un belleza por belleza sino explicaros bueno y dice pero no está mal muchas gracias muchas gracias y ya está no tengo más se me han terminado los comentarios que hacéis que no comentáis comentarme más que llevo dos días que ganan los comentarios a mí esto no puede ser ahora me voy a volver a quitar el pinganillo tengo uy os voy a enseñar el escotamen que llevo hoy hoy espera voy a subirlo un poco porque si no youtube me desmonetiza el vídeo ya os digo yo mira que escotamen mira que sexy va esta chica siempre uy estoy ahora con un golpetazo de luz mola verá así voy a tapar la raj que sí que sí que sí jotamen pues esta moza os lo prometo tengo que hablar con ella o sea tengo que hablar al respecto de esto pero esta moza que os he dicho que se llama diana xl tú te la miras y parece un poquillo más gordita que yo pues está más delgada que yo mis reinas más delgada que yo dos de las medidas más delgadas la cadera no la cadera la tengo un pollo más proporcionada yo pero bueno esto esto es estructura yo tengo la cara más cuadradica pero también tengo de aquí bueno ya está no me enrollo más os quiero una barbaridad el mundo entero parte del extranjero ya hablamos son las dos las dos y seis yo no lo entiendo a ver si convenzo al niño para hacerle una hamburguesa he comprado unas hamburguesas yo siempre le compro una hamburguesa en el Aldi que se llama dehesa tiene la carne muy tupida y ya que compro animalillo pues que viva libre hasta que se lo carguen que también pobre bueno es igual esto va a parte pues sí sí venga respira pues le compro esto y no había no habían dehesas entonces cuando normalmente no hay dehesas se llaman dehesa con H intercalada no dehesas dehesas y esas otras no de la marca dehesa vale de las dehesas de los jardines grandes vale pues eso y cuando no hay dehesas que se llaman dehesa le compro la del good bio que son biológicas ecológicas y estas historias pues ni de unas ni de otras digo pues mira de perdidos al río y le he comprado unas hamburguesas que dentro llevan trozos de queso digo para probar oye reinas que llevan casi una semana que se las compré el miércoles pasado hoy que día es hoy es martes verdad mira mañana una semana y que no las quiere probar ay que me dan asquito ay que no me las voy a comer mami ay un queso dentro como si no supiese que era un peacho carne tritura es igual lo que le metes dentro pues mi manera a ver si le convenzo hoy que le digo yo al niño también se las puedo cocinar y decirle o esto o te va a salvar yo no sé hijas es un estrés un estrés a ver si voy a tener que tirar unas hamburguesas por el marido no le gusta está tampoco acostumbrado a comer carne es verdad come muy poquita y dices que me sienta mal me sienta mal cuando me haces una hamburguesa no la dijeron y ya está ya os he contado mi vida os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero me he quedado sin pintar labios os lo podéis creer bueno os quiero ir disfrutad mis reinas hasta ma espera hasta mañana ya no la 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 la